El daño que a mí se me ha infringido, no puedo permitir, se le infrinja también al oficialismo. Nosotros tenemos un proyecto político que cuidar, tenemos un Congreso Nacional que cuidar para que esté a la altura de las demandas que Chile requiere. Necesitamos que el Congreso no se pierda en este tipo de discusiones, sino que más bien de discusiones de cara a la ciudadanía. Y no vamos a dar lugar al aprovechamiento político de ninguna fuerza, ni en esta ni en otras ocasiones. Vamos a seguir trabajando firmemente porque este Congreso Nacional está a la altura de lo que la ciudadanía demanda. Si para eso es necesario que yo suspenda mi participación en la mesa de la Cámara, yo no tengo ningún problema en hacerlo porque acá tenemos un objetivo mayor, que es proteger al oficialismo, que es proteger nuestro proyecto político y proteger, dar respuesta a las necesidades de la ciudadanía. ¿Qué significa suspender su cargo? Bueno, a la mesa de la Cámara de Diputados y Diputadas le queda una semana antes de su renuncia regular. Lo que hago por este acto es suspender inmediatamente y de facto mis actividades dentro de la mesa de la corporación para presentar posteriormente y según el trámite reglamentario correspondiente la renuncia y la fecha que corresponde junto con el presidente de la Cámara y que además no tiene por qué someterse a una responsabilidad política que si no es mía, tampoco es de la mesa, tampoco es del oficialismo, tampoco es del presidente de la corporación, sino de los involucrados directamente, como lo he dicho, en reiteradas oportunidades. ¿Pero no presento una renuncia formalmente en la mesa de la Cámara? No, yo no presento una renuncia a la mesa de la Cámara. Lo que hago es suspender mis actividades dentro de la mesa y la renuncia la presentaré cuando corresponde según los plazos que se han acordado en el acuerdo y pacto administrativo. Eso implica suspender todas las actividades que realizo en representación de la Vicepresidencia de la Cámara de Diputados y Diputadas en favor de cuidar al oficialismo, cuidar nuestro proyecto político, que el daño que a mí se me ha infringido injustamente y en un claro acto de aprovechamiento político no alcance también al oficialismo y al proyecto político que estamos buscando construir. Tenemos que volver a la sala porque, como bien saben, están sonando los timbres, así que voy a terminar. No, yo he sido muy clara en esto, yo he sido muy clara en esto. A mí se me ha buscado acusar injustamente y relacionar una responsabilidad que yo no tengo por actos de terceros y yo no voy a permitir que el daño que a mí se me ha infringido se le infrinja también al oficialismo. Mi primera responsabilidad es cuidar el proyecto político que tenemos porque mi primera responsabilidad, mi primera obligación como diputada es responder a las necesidades que tiene la ciudadanía y por tanto la protección de nuestro proyecto político y el oficialismo es mi primera prioridad. Muchas gracias, creo que no hay más preguntas que responder.